Hola, vamos a grabar dos años de sustento en los puestos actividades que vamos a estar representando de los puestos y a gozar aquí al capitán de la veralla. Un saludo a su rector Antonio de Villas, a Mauricio Moya que es el responsable de actividades deportivas de UTO, que en coordinación con ellos hicimos esta actividad y vamos a estar planeando más con los selectivos de UTO, los selectivos de UTO que ya están próximos a formarse. Ah, y el sábado, el sábado en Copa Champions, cuarta edición, va selectivo de UTO contra el selectivo de UTO, así que si gustan apoyar para este encuentro en el campo de la Morena aquí en Grajales a las 2 de día, ¿verdad? No se dejen en Grajales el encuentro de Copa Champions de UTO contra el Cuebra. Gracias, chicos. La última mano, por favor, con el...